De acuerdo con la Secretaría de Salud, tras el regreso a clases en el país, se han registrado 9.941 casos de COVID en menores de edad. Desde el 30 de agosto, fecha de regreso a aulas escolares, 138.817 escuelas reabrieron y regresaron a clases con 13.220.916 alumnos. Aunque el dato no haya sido compartido por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el dato fue compartido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.